Que dio cuenta además de la inclusión de 350 kilogramos de leche en polvo como parte del proyecto ¡Acer! ¡Tú que siempre tienes una explicación revolucionaria pa' todo! ¿Tú me puedes explicar por qué el bloque de nosotros amaneció sin corriente? Si a nosotros no nos toca la olla pa' aún ¡Porque hubo un palo en la guitera! ¡Ya, mani! Tenemos que poner de nuestra parte Si no ahorramos, ¿cómo vamos a combatir esta crisis de combustible que nos azota? ¡Qué crisis ni qué crisis, güey, Fredo! ¡Esta pinga ya no tiene remedio! ¡Por eso es que todos los colegios míos se están pirando ya hasta pajito! ¡Chamaco! ¡Todo va a mejorar! ¡Por eso es que yo quería que tú cogieras carrera! ¡Para que fueras alguien de bien! ¡Y no estés pasando estos trabajos, Fredo! ¿Pero tú te crees que eso fue culpa mía? Yo no te hice el cuento de lo que pasó No, a Ceres, ¿qué pasó? Ah, ¿viste que no sabes nada y estás hablando pinguita? Mira, te cuento Al final yo sí hice las pruebas de ingreso Yo quería coger contabilidad Yo dije, bueno, contabilidad eso es dinero Y el dinero igual a la búsqueda, a resolver la luchita, ¿tú sabes? Sí, pero eso tú lo suspendiste ¡Pérate, compadre! ¡Dame terminar! Sí, suspendí Pero después de la pandemia No, no, no hacía falta probar Si suspendías, cogías la carrera que alcanzaras igual Sí, yo sé todo eso ¿Pero qué carreras iban a quedar pa' ti? A Ceres, déjame hablar Estás peor que este pasaje a lo desconocido No interrumpas más Bueno, nada más bajaron 40 plazas Me quedé en esa Dije, normal, ya, a vivirla ¿Qué iba a hacer yo si? ¡Eh, chavos! Compió la luz No, 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 quítela Quítela, para ver esa mierda mejor que se vaya de nuevo Prefiero tu muela, dale, sigue Te quedaste sin carrera, ¿qué más? No, no, en agosto me llamaron de preque si todavía quería la carrera Porque resulta que los 40 que la habían cogido Se fueron a los volcanes de Nicaragua Y parece que les gustó porque no regresaron ¡Felicidades, hermano! ¡Háblate, contador! ¿Qué volvá? ¿Alcanzaste carrera? Sí, por los pelos Niños, primero en el escalafón ¡Que viva Nicaragua! Conclusión Que fui primero en el escalafón Y cogí contabilidad Coño, en pingao ¿Y de qué tú te quedas entonces? Escucha esto No es más que cuando entré a la carrera Esa gente tenía dando clases A los alumnos ayudantes Porque los profesores de la facultad Se habían ido también para los volcanes El jefe cátedra Era un tipo ahí que daba educación física Y no es más que esa gente Ni sabía dónde estaban parados Y si los pusieron a dar clases No es porque saben ¿Cómo? ¿Pero qué iban a saber Si en este país todos los días La economía es diferente No sabían ni explicar lo que eran las MLC Normal, si yo a esas M tampoco le sé Bueno, pues eso Que al final cuando me apareció La pinchita en la pizzería Tuve que dejar la carrera Con todo el dolor de mi alma Ah, pero tú viste Lo dejaste porque te dio la gana a ti Lo tuyo es quejarte Quejarme no, acere Ya tú perdiste la vida entera Pero yo todavía soy un chamaco Acere, relájate Vete con las jevitas para Coppelia o algo ¿Para dónde? Para Coppelia ¡A acere, ño! ¿Pero eso todavía existe? Creo que sí No, pero ¿A qué jevitas voy a llevar? Si esta es la cuarta que se me ha ido ya para Yuma Zoraima, acere, te extraño, Coppelia Ya, Mari, pero Espérate Espérate que la del CDR estaba en el portal Si tanto va a estar quejándote Dile a tu tía que te preste la plata Y vete para los volcanes tú también Pero tú estás loco Si todos los colegas míos que se han ido Están allá trabajando 24-7 Eso es cambiar un Ferrari por un Twingo Ajá, ¿pero qué tú quieres? ¿Irte para allá sin pinchar? No, papá, prepárate ¿Tú tienes datos móviles? Sí, ¿para qué? Para que me dejes mandarle un WhatsApp a mi tía Ah, ¿le vas a decir lo de Nicaragua? No, no, es para recordarle Que nos manda un combi y todo eso Que están en oferta ¡Suscríbete! 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 ¡Suscríbete!